El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel a la gasolina extra. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Esta fue la medida económica que mayor rechazo causó en la población y que ha generado protestas. El alza del precio de los combustibles se hizo efectivo al iniciar el jueves 3 de octubre. Horas antes la gasolinera en Girón se abarrotó de vehículos que intentaban llenar sus tanques. Llegada la hora cero, se cambió de precios y fue escasa la presencia de clientes. La Dirigencia Nacional de Transportistas convocó a no laborar el jueves. Así ocurrió. Buses intercantonales no brindaban servicio en Girón. La cooperativa interprovincial Azuay cumplió con tres turnos hasta las 7 horas y llevó pasajeros hacia Cuenca. Varias personas encontraron en vehículos particulares la forma de llegar a sus destinos. Algunos manifestaron que les cobraron exageradamente. Hacia la media mañana se bloqueó la intersección de la avenida Girón Pasaje y la vía a San Fernando. Minutos después los transportistas se dirigieron un kilómetro al sur y radicalizaron la medida. La gente también ya está un poquito medio aturdida con este problema. No es porque uno se da o quiere ocasionar problemas, simplemente es el problema que ya con estas medidas que está dando el gobierno se alza el subsidio de transporte y por ende todo lo que es en alimentación. Manifiestan que todos los ciudadanos son afectados con esta medida. El costo de un pasaje a Cuenca cuesta un dólar, pero ahora... Con estas medidas que se están tomando ya no van a poder viajar por un dólar, sino sería, pienso yo, por dos dólares porque ya se sube el 100% el combustible. Organizaciones provinciales y nacionales promueven las jornadas. No podemos dar nombres ni podemos decir específicamente qué cooperativas o qué compañías o entes reguladores que nos están presionando también a nosotros. En las primeras horas de la mañana, taxis y camionetas estaban laborando con normalidad, pero a la media mañana se sumaron a la protesta. Sí, taxis también está apoyando el paro porque en realidad el alza de la gasolina está afectando a todos, no solamente a los taxis ni a las camionetas, sino a todos. Ahorita sabemos que ya se incrementó 55 centavos en cada galón. Aparte de eso, el gobierno nos ofreció a todo el gremio de los taxistas darnos un bono y que nunca se ha cumplido, don Eloy. Esa es la razón por la que estamos nosotros aquí. Por el momento se desconoce hasta cuándo durará la medida. Es indefinido, pero no sé, vamos a ver qué opinan aquí nuestros compañeros, porque están acompañándonos los compañeros de las camionetas, los buses, toda la gente que nos quiere acompañar, estamos aquí. En un inicio se manifestó que la protesta de transportistas sería solamente de no laborar, pero luego se convirtió en cierre de vías. Bueno, sí, eso quedamos en hacer una marcha pacífica, pero en realidad vemos compañeros transportistas que están laborando tranquilamente y creo que nos afecta a todos. Entonces esa es la razón por la que ahora, como usted ve, hemos prendido unas llantas, no estamos afectando a nadie, solamente prendimos unas llantas para que se den cuenta que estamos apoyando el paro. Múltiples son las necesidades de los ciudadanos que los obligan a transportarse. Humberto Guamochea vino desde Machala para una cita médica en Azogues, pero no pudo llegar. Bueno, si quieren reclamar está muy bien el paro, la huelga, pero que no bloqueen las carreteras, porque hay gente que necesita hacer otras cosas. O sea, así de simple. Autoridades recorrieron el área y evidenciaron el cierre de vías. Lenta, tenemos ya interrumpida la vía con piedras en la cooperativa lenta, justo frente a los señores naranjos con la maquinaria y ahí se encuentra cerrada la vía. También la vía alterna, también en este momento ya se encuentra cerrado, así que ya no tenemos paso por este sector. Igual situación ocurre en Santa Marianita, se ha informado, y por vías alternas. Los manifestantes exigen que se derrogue el alza de combustibles. Mientras no ocurra, alegan que no dejarán la medida de hecho. Obviamente el gobierno nacional ha establecido que no se va a derogar el decreto en el cual se establece la eliminación de los subsidios y obviamente nos mantendremos en esa posición. Al mediodía desde el gobierno se anunció la aplicación del estado de excepción en el país. El estado de excepción no es para restringir la movilidad de los ciudadanos, el estado de excepción no es para limitar las actividades de los ciudadanos, sino para autorizar el empleo coordinado de la fuerza de policía y fuerzas armadas en los casos que sea necesario para movilizar, para despejar las vías e incluso entrar a la requisición de camiones, buses u otro tipo de artefactos que estuvieran obstruyendo las vías. Pero el estado de excepción no es para interrumpir la circulación de los ciudadanos ni sus derechos, sino todo lo contrario, es para garantizarlos.